Yeah! Que tranza pandilla? Aquí tiene el pingüino Andamos dando un rol por el norte Acabamos de tocar en Monterrey Estuvo bien chido Y vamos a estar el sábado en Sartillo Aquí con mi carnal Adán Cruz Con el pinche Sig Morrison AKA Braxpills Yo voy a estar vendiendo mi nuevo disco Las Caps Sig voy a estar presentando Adelante donde está el Cristal El pinche Adancito Aquí todo lo nuevo que estoy publicando Y pues va a estar bien chingón cayendo Si! Que tranza mandamos Para hacerles la invitación A toda la banda hermosa de Sartillo Con Willac Me han llegado 2, 3 comentarios de por allá Muy bonito wey Ahorita están vendiendo preventas Allá en Sartillo En 70 pesos Y la entrada del día del evento Está en 100 En 100 baritos Es el Recording On Es la inauguración de las nuevas oficinas Del negocio Records Del negocio colectivo Estos cabrones que ya han trabajado Con el Tony Conmigo Con Manotas Dan Rodríguez y todo el team Pasen por ahí en la Palmilla 209 En Colonia Real de Peña La información es en el 4 85 15 87 Va a estar por ahí también la Malva En Asidos Bastardos Desde Torreona Dando un buen DJ Set Voy a estar por ahí Con el buen Jim Bees Roqueando un buen show Y por acá mi homeboy Tocadispos 3 en la casa Piramid Represen IHS en las pinches Caps Ok Esto es el 6 de Julio señores El sábado La hora es a las 7 pm Es la cita Vamos a pasarla bien chingón Para que le caigan todas las nenas A mover el culo Y todos esos putos ebrios Como dice el buen Gordon Flon Va a ponerse una pelota chingona Vamos a pasar una buena noche de Hip Hop Caigan, el manganeto va a estar sencillo Se ha intentado darles la preventa Siguien en puertas Si no el que en la casa va a estar buen pedo de todo Portana ING Mirame de My Studio Todo punto va a estar chingón Un manbrox en la casa putos Caigan, Caigan Yeah, yeah, yeah Backpack no hay más que nada Oye bien me monté al track No la chupé por fit Si tú quieres hablar No veo marcas